Muy buenas, colibríes curiosos, sean bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy nos embarcamos a una aventura fantástica, llena de misterio y mitos, los cuales han moldeado la sociedad que ahora conocemos, llenándola en primera instancia de valores fundamentales y en otras ocasiones por caminos de ignorancia y miedo. Esto se debe a la diversidad de interpretaciones que se le ha dado a lo largo de la historia a dichas historias. Debido a la diversidad y complejidad de este tema, nos adentraremos poco a poco cada uno de ellos, y nos hemos dado a la tarea de buscar con algo de rigurosidad sobre el mismo, ya que existen muchas interpretaciones erróneas circulando por la web. Asimismo, los invitamos a participar activamente en los comentarios para cada una de estas curiosidades. Intentaremos abordar de manera muy respetuosa lo que relataremos a continuación, y no pretendemos ofender a ningún colibrí religioso que vea este video. Esperemos tome este tópico de manera relajada y a su vez despertar su curiosidad sobre este interesante tema. Las Sagradas Escrituras han sido durante mucho tiempo un pilar fundamental en la historia, ya que han formado bases morales en millones de personas a lo largo del tiempo. De hecho, actualmente el libro más vendido es la Santa Biblia, superando en 2021 los 100 millones de copias vendidas, y también posicionándose como el libro con mayor número de traducciones en el mundo. La comprensión de los textos sagrados es amplia y compleja, pues muchos afirman que fueron gotitas de conocimientos dados por el Padre Creador a grandes profetas y oradores en la Antigüedad para cumplir el mandato divino que es designado por él. Por ello, es que hoy existe una gran variedad de interpretaciones por muchas personas, y basándonos en esto, se han instaurado muchas instituciones que toman estos manuscritos antiguos y los han adaptado a sus ideas de pensamiento y estilo de vida. Gracias a esto, las verdades de este conocimiento antiguo se han diversificado y en ocasiones transversado, dando el origen a diferentes libros con ciertas modificaciones adaptadas a aquellos tiempos y al tiempo actual. Estas modificaciones van desde cambios muy sutiles en manera de expresarse y dar a conocer un texto, o el libro en concreto, o quitando por completo una historia. Teniendo esto en cuenta, hemos preparado un pequeño talk para ti con curiosidades sobre las santas escrituras, y al ser un tema tan diverso, no nos hemos limitado a mencionar una doctrina en concreto, ya que como hemos mencionado, existen diferentes tipos de libros que van desde el Corán, del Islam, hasta diferentes versiones de la Biblia, como la Biblia cristiana, la Biblia de la Iglesia ortodoxa, la Biblia de la Iglesia católica, el Libro mormón, y muchos más. Cada uno de estos que mencionamos tiene una manera de ver al Creador y el desarrollo de acontecimientos pasados que tienen pequeños o grandes cambios durante su narración. Si este tema te parece interesante, quédate para ver el resto del video. Seguramente quedes con ansias de más datos interesantes al finalizarlo. Y antes de comenzar, queremos recordarte que si este tema te parece interesante, no olvides de suscribirte a este canal y pinchar la campanita de notificaciones para mantenerte al tanto de este tema y muchos más, con mucho cariño que hemos preparado para ti. Y así, puedes seguir manteniendo encendido tu motor de la curiosidad. Y si te ha gustado este video, dale like y compártelo con tus amigos. Esto nos ayudaría mucho a seguir creciendo. Sin más que agregar, comencemos. Número 1. La verdadera forma de los ángeles. Esta primera curiosidad ha creado debate durante mucho tiempo en ciertos sectores de la religión. Esto se debe a que sus libros sagrados a veces tienen cierta disparidad o cuenta con más o menos información de estos seres. Los ángeles son mencionados en muchos libros proféticos de las religiones judío-cristianas. Algunos de estos libros fueron añadidos a las diferentes versiones que ha mantenido la Biblia a lo largo de la historia. Y otros omitidos por parte de las grandes autoridades que conforman las diversas religiones, a veces dando descripciones exactas y otras veces no tan exactas. Y es por eso que se ha generado un gran revuelo acerca de estos mensajeros del Altísimo. Y mientras muchos aseguran que los ángeles no tienen una forma específica, ya que estos son entes de luz, otros, por otro lado, aseguran que tienen forma. En este segundo punto, existen dos divisiones en la forma en cómo ven a estos mensajeros. Por un lado, tenemos a los que dicen con bases en varios textos antiguos que los seres celestiales considerados ángeles tienen una forma humana con grandes alas que usan para cubrir sus cuerpos y volar entre los reinos del hombre y el celestial, siendo así representados en muchas películas y obras literarias con estas características. Existen muchos que alaban que la representación de estos seres celestes por parte de los profetas judio-cristianos tomaron la idea de otras culturas anteriores a las de ellos, donde de igual forma se ven representados seres humanoides que en sus espaldas llevan alas consigo, lo que les otorgó una categoría de divinidad, como es el caso del dios Horus, perteneciente a la cultura egipcia o las naikvitorias griegas. Un ejemplo de esto es en la historia de Lucas, donde en el capítulo 1 del versículo 10 al 19 se relata la manifestación de un ángel. En el versículo 11 dice Este versículo no hace una descripción total de la figura del ángel, pero dice que estaba puesto en pie adelante del altar, por lo tanto, podríamos deducir que éste tenía forma humana. Y en otra categoría tenemos a los que defienden a las descripciones de los ángeles como seres que no tienen características peculiares con nosotros. En algunos casos, aterradores a la vista humana, donde se describen figuras humanoides y a veces son dotados de alas, pero también con características animales. Como ejemplo, tenemos el libro de Ezequiel en el capítulo 1, desde el versículo 4 al 14, y se nos ofrece una descripción detallada sobre una forma de un portador de luz. Entre los versículos 5 al 11 se nos describe así. Y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ello semejanza de hombre. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pies de becerros, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por sus cuatro lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y al aspecto de sus caras era la cara de un hombre, y la cara de un león al lado derecho de las cuatro, y la cara de un buey al lado izquierdo de las cuatro. Asimismo, había en los cuatro una cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima. Cada uno dos, las cuales se juntaban, y las otras dos cubrían sus cuerpos. Número 2. Las diferentes versiones de la Biblia según el tiempo y el enfoque religioso. Debido a la diversificación de las historias a lo largo del tiempo, se han creado instituciones que defienden sus ideas y pensamientos a través de la Biblia o el Libro Santo. Siendo las más populares el cristianismo, y por otro lado el catolicismo. Cada una, aunque se rigen bajo los mandatos del mismo Dios, tienen distintas maneras de venerar a este ser superior. Mientras que en el catolicismo se le rinde culto a Dios y a todos los santos, en el cristianismo se le rinde culto meramente a Dios. Es por ello que la Biblia cristiana expresa una manera distinta de escritura y reflexión sobre el culto al Padre creador a la Biblia católica. Asimismo, las versiones dependiendo del idioma pueden llegar a variar. Por ejemplo, la Biblia Reynan, de 1960, es una de las más actuales dentro de su campo. Su anterior versión era la Biblia del Oso, de 1569, siendo esta la primera Biblia traducida al español. Y la diferencia entre ambos es un poco sutil. Esto se refiere más que todo a la manera en la que fueron traducidas. Asimismo, tenemos libros sagrados como el Corán, que es el libro sagrado del Islam. Número 3. Eva no fue la primera mujer de Adán. Para algunas autoridades de índole cristiana o con semejanza a la misma, este esquema puede causar algo de escosor, ya que se ha planteado la idea con bases en textos muy antiguos, que Eva no era la primera mujer de Adán. Y durante mucho tiempo, varios estudiosos del tema plantean que la primera mujer de Adán fue Lilith. Esta misma es mencionada en Isaías 34.14, que dice así. Existen versiones de Isaías 34.14, donde el nombre Lilith es borrado. La Biblia de las Américas, donde Isaías 34.14 está escrito de esta manera. Teniendo en cuenta esto, dentro de la Biblia existen pequeños huecos que nos pueden poner si este hecho puede llegar a ser cierto, ya que en Génesis podemos apreciar lo siguiente. Este hecho ocurre en el sexto día de la creación, y en el séptimo día se da cuenta de que Dios tomó un descanso, más adelante del mismo libro, en Génesis 2.18. Podemos apreciar el siguiente enunciado. Luego de esto, se relata en Génesis 2.21 que Dios colocó a Adán en sueño profundo, donde abrió su cuerpo y de él extrajo una de sus costillas, para luego en Génesis 2.22 relatar que de esa costilla extraída hizo a una mujer y se la trajo al hombre. Entonces, ¿quién fue la hembra creada en el sexto día de la creación? ¿Qué pasó con ella? ¿Y cuál era su nombre? La Biblia no hace mención de este hecho más adelante, pero algunos historiadores afirman que en la construcción de la Biblia, se tomó a Lilith como la primera mujer de Adán. Lilith no solamente hace aparición en las santas escrituras, sino que es mencionada en el Talmud Babilonio, escrito en los años 500 y 600 a.C., escrita por sabios y eruditos exiliados de Israel. Según versiones e hipótesis, Lilith se negaba a obedecer las órdenes de Adán y hacerle su misa a todo lo que le ordenaba, por lo cual hizo uso del nombre mágico de Dios y se elevó por los aires para dejarlo abandonado y escapar del jardín del Edén. Se dice que ella vagó por la tierra donde fue encontrada por demonios que la acogieron y esta a ellos, porque la trataban con respeto e igualdad y decidió nunca regresar junto a Adán, pese a las advertencias que había enviado Dios. Número 4. El Arcángel Metatrón. Probablemente este sea el dato más raro e interesante que encontrarás en este video, ya que en los libros como la Biblia o en la Tora, que es el libro sagrado dentro del judaísmo, no se hace mención de este arcángel y en su figura dentro de las religiones e historiadores le han dado un halo de misterio. El Arcángel Metatrón. Es mencionado en el libro de Enoch, que es un libro escrito entre el Viejo y el Nuevo Testamento reconocido canónicamente por la iglesia ortodoxa de Etiopía y Eritrea, pero no reconocido por la iglesia cristiana a pesar de tener una gran enseñanza y conocimiento. Este arcángel, según la tradición judía, es el ángel más poderoso en el reino celestial y pertenece a la jerarquía más alta entre los ángeles, siendo esta la de los serafines. Existe una hipótesis donde se explica que este arcángel se trata del patriarca Enot, que fue llevado a los cielos por el propio Yadbet, y que este lo convirtió en el arcángel más poderoso de los reinos celestiales, donde le otorgó la misión de ser su portavoz y la de comandar todas las eusteses angélicas. Número 5. El verdadero idioma de las santas escrituras. Escrituras. El primer idioma en el que fue escrita la Biblia fue en el idioma hebreo. Por mucho tiempo hubo un consenso de en qué idioma fue escrito por primera vez, ya que también estaba escrita en arameo. Las primeras escrituras hebreas datan del siglo X antes de Cristo. Después de este periodo, el arameo se fue popularizando, ganándole terreno al hebreo, y finalmente en el siglo IV fue destronado convirtiéndose en la lengua más hablada y el hebreo fue designado para temas de índole sagrado. Aunque aún existen muchos debates sobre este y otros temas interesantes sobre las religiones judío-cristianas, es algo muy interesante de investigar y leer, ya que nos ha proporcionado una base moral que ahora rige al mundo y a pesar de sus contradicciones y mal uso de las escrituras sagradas por parte de algunos, probablemente seguirán haciéndose descubrimientos interesantes sobre este tema, porque se cree que muchas autoridades de poder dentro de estas religiones han mantenido en secreto ciertos libros que solo ellos conocen. Por ahora solo nos queda esperar a que más temas interesantes salgan a la luz y poder sacar nuestras propias hipótesis sobre la veracidad de ellos. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos, probablemente luego de verlo querrás entrar en debate con ellos sobre este interesante tema. Tampoco olvides presionar el botón de suscripción y pinchar la campanita de notificaciones, así podrás estar enterado de todos los temas interesantes de los que en este canal hablamos para ti. Esto ha sido todo por el video de hoy, y nos despediremos con este dato extra que hemos encontrado para ti, y puede que te haga reflexionar o llenar tu corazón de un bonito sentimiento. ¿Sabías que el Padre Nuestro que conoces podría no ser el original? Probablemente conoces una oración usada en la religión católica que tal como probablemente lo conoces dice así, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos deje caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Esta versión que acabas de escuchar, es la más popular conocida por las personas, pero se cree que es una adaptación por parte de algunos sectores para enseñar a aquellos tiempos a las personas a orarle al Padre Creador. Algunas posturas sostienen que fuera de la iglesia, el Padre Nuestro estaba escrito en arameo, y su traducción a otros idiomas hizo que sufriera un gran cambio a través del tiempo. La versión original que traemos para ti traducida del arameo dice así, y te recordamos que al ser una traducción hay palabras adaptadas a nuestro lenguaje moderno, y por otro lado, quienes sabían escribir eran muy pocos, por lo que los mensajes y cosas importantes, se pasaban de palabra en palabra hasta llegar a alguien que supiera el arte de la escritura, para así plasmarlo en registros. Y por otro lado, existe un gran debate, ya que en el Monte de los Olivos se encuentra una piedra de mármol tallada donde está escrita esta oración, donde según sin la intervención de la iglesia, la oración quedaría de la siguiente manera. Padre, Madre, Respiración de la Vida, Fuente del Sonido, Acción sin Palabras, Creación del Cosmos, Haz brillar tu luz dentro de nosotros, entre nosotros y fuera de nosotros, para que podamos hacerla útil. Ayúdanos a seguir nuestro camino, respirando tan solo el sentimiento que emana de ti. Nuestro yo, en el mismo paso, pueda estar con el tuyo, para que caminemos como reyes y reinas con todas las otras criaturas. Que tu deseo y el nuestro sean uno solo, en toda la luz, así como en todas las formas, en toda la existencia individual, así como en todas las comunidades. Haznos sentir el alma de la tierra dentro de nosotros, pues de esta forma sentiremos la sabiduría que existe en todo. No permitas que la superficialidad y la apariencia de las cosas del mundo nos engañen, y que nos libere de todo aquello que impide nuestro crecimiento. No nos dejes caer en el olvido de que tú eres el poder y la gloria del mundo, la canción que se renueva de tiempo en tiempo, y que todo lo embellece. Que tu amor esté solo donde crecen nuestras acciones. Que así sea. ¡Gracias por ver el video!